vamos a continuar entonces con nuestro proyecto y vamos a entrar entonces aquí el programa vamos a ver que aquí nosotros tenemos lo que es un menú de navegación este edit contiene lo que es una clase de navegación lo podemos cambiar este edit no hay ningún problema lo podemos modificar podemos hacer que en vez de que sea un edit pues crearle lo que es un nav y una vez que ya lo lo hayamos creado entonces vamos a darle estilos por medio de la clase tenemos aquí un order list y ese order list lo que hace es que le agrega este punto que ustedes pueden observar acá entonces lo que vamos a hacer pues es cambiarlo vamos a la hoja de estilos y aquí donde ya tenemos esta llave vamos a dar enter y vamos a colocar punto navegación y voy a aplicarle los siguientes estilos ok aquí voy a agregar el huele también para darle los estilos directamente luego aquí voy a agregar entonces un list style y eso lo que va a hacer es que le va a remover el punto a cada uno de ellos entonces aquí voy a darle no y si vemos nuestro navegador ahí ya han desaparecido ok lo otro que voy a hacer entonces es agregar un display voy a darle display flex y si vemos nuestro navegador entonces vemos que se van ubicando uno frente al otro y vamos a hacer lo mismo que que la vez pasada por ejemplo si estuviera pequeño pues tendría que verse de esta manera vamos entonces a darle otros estilos aquí voy a colocar aquí por ejemplo un flex dirección y va a ser column esto para que estén hacia abajo y voy a colocar también un media query voy a entonces a copiar este de acá va a ser casi parecido entonces lo voy a copiar y lo voy a venir a pegar ok vamos a copiar este de acá lo copiamos y lo vamos a pegar en esta parte de aquí y bueno solamente voy a copiar en media query esto de acá y lo voy a venir a pegar aquí abajo abro las llaves y listo y en este caso el selector es el mismo por lo tanto voy a copiarlo muy bien solamente que en este caso el flex dirección va a ser de tipo row muy bien entonces cuando lo hagamos pequeño tendría que quedar de esta forma cuando sea en una pantalla grande se va a ver de esta manera y cuando sea en una pantalla pequeña se va a venir a posicionar de esta manera ok entonces ya vemos cómo va quedando y de esa forma vamos a ir seleccionando qué elementos son los que vamos a ir agregando ok lo que es el padre del elemento que queremos que flexbox pues tome entonces podemos tener distintos display flex en nuestro diseño y si vemos por ejemplo nuestro diseño vamos a encontrar que nuestros enlaces pues están uno sobre del otro están demasiado juntos entonces usualmente nosotros hemos estado utilizando justify content entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente para poderlo separar voy a agregar aquí entonces justify content y le voy a dar por ejemplo lo que es space bitwin muy bien y aquí voy a agregar nuevamente el otro selector para asignar lo que es el tamaño que va a llevar o abarcar en este caso entonces voy a colocar aquí la navegación y si nosotros por ejemplo le colocamos flex1 entonces recuerden que esto lo que va a hacer es que siempre va a crecer vean ahora aquí ya se nota la diferencia entonces le hemos definido al logo cierto tamaño es decir a la imagen le hemos dado por ejemplo un tamaño de 20 ring y al utilizar un flex1 entonces la navegación toma el restante ok podríamos dejarlo de esta forma pero no queremos que crezca demasiado entonces aquí lo que voy a agregar es lo siguiente aquí tenemos flex1 esto lo voy a cambiar y voy a agregar por ejemplo flex1 el cual va a tener acá es 0 0 y 20 muy bien entonces aquí yo le defino un ancho de 20 ring y si vemos nuestro navegador entonces va a quedar así esto es similar a nuestro logo entonces aquí ya queda separado ok no va a crecer porque tiene una base de 20 ring y eso lo que hace es que queda un poco más grande entonces si lo vemos en una pantalla más pequeña pues va a quedar de esta forma cuando llegue al tamaño más pequeño se verá de esta manera de esta forma acá muy bien entonces ahí hace el salto verdad vamos entonces a crear lo siguiente vamos prácticamente a finalizar lo que es aquí la navegación bueno aquí en la parte superior donde nosotros tenemos nuestra imagen ok vamos a ubicarlo por acá voy a agregar lo siguiente muy bien aquí voy a ponerle por ejemplo navegación punto navegación ul lia ok porque este es un selector específico entonces vamos a ponerlo de diferentes colores entonces voy a darle aquí un color y voy a darle por ejemplo un color blanco y también vamos a quitarle ese text de correction para eliminar esa línea que muchas veces tiene entonces vemos aquí el cambio ya si queremos hacerlo en mayúscula entonces ya saben agregamos un text transform y le damos uppercase y esto pues lo va a dejar completamente en mayúscula pero no se ve muy bien así no se ve muy bien entonces mejor lo vamos a eliminar casi no no se ve correcto verdad en mayúscula se ve mejor de esa forma bueno entonces aquí en la parte de arriba nosotros tenemos lo que es un font family que es este de acá y en el body acá podemos agregarle esa fuente voy a agregarle entonces la font family entonces aquí abajo voy a agregar un font family podría dejarlo con este arial o sans serif vamos a agregar aquí arial voy a agregar otra por si no me carga la lo que es la gelvética y si en un caso no carga la gelvética entonces que cargue lo que es la sans serif de esa forma tengo tres fuentes que puedo utilizar si en algún momento no carga la primera pues lo tendría que hacer la segunda y si no hay la segunda pues la tercera entonces vemos que aquí cambia la fuente se ve mucho mejor muy bien entonces si ustedes quisieran hacer la fuente mucho más grande entonces lo que hacemos que nos venimos aquí a nuestro VLIA y le podemos dar por ejemplo un font sites de 2.2rem eso lo va a hacer un poco más grande en un demasiado voy a dejarlo en uno en un REM creo que así está mejor ok y si queremos también pues podemos incrementar lo que es el la base que nosotros hemos dado aquí en el flex que era 20 entonces le podemos dar 30 por ejemplo y se verá de esa manera un poco más separado bueno se ve demasiado separado voy a dejarlo en 25 para ver que tal se ve veamos en 25 ok así está bien podríamos darle también una base en porcentaje pero todo esto ya va a depender de nuestro diseño muy bien entonces nos hace falta trabajar aquí con este texto este si ustedes recuerdan aquí nosotros tenemos lo que es el contenido y luego tenemos aquí lo que es este header o este h1 perdón entonces vamos a seleccionarlo voy a copiar este selector y debajo de aquí donde nosotros tenemos nuestro contenido pues lo voy a pegar lo voy a pegar en esta parte de aquí muy bien entonces aquí voy a agregar lo que es el header contenido y vamos a agregar entonces aquí algo de css bueno aquí también voy a agregar lo que es el h1 para poderle aplicar entonces los estilos entonces voy a colocar aquí un color y este color pues va a ser este de aquí el 008 fd1 muy bien vamos a dar un font site un poco más grande voy a aplicarle dos rem seguido voy a darle un text transform va a ser uppercase y si vemos el proyecto entonces nos queda de esta forma ok vemos que se mira de esta manera bueno hemos dado este título vamos a hacerlo un poquito más grande voy a darle 3 rem entonces al darle 3 rem bueno pues vemos que va creciendo un poco más entonces para corregir esto lo que voy a hacer es lo siguiente voy a agregar aquí max width y le voy a dar por ejemplo el siguiente voy a darle 18 rem muy bien y aquí voy a cambiarlo voy a darle por ejemplo 2.4 muy bien voy a ver como está quedando en el navegador ok bueno aquí toma este de esta forma veamos si le aplico por ejemplo 20 rem entonces ok queda de esta manera bueno vamos a corregir vamos a hacer aquí una pequeña corrección voy a aplicarle por ejemplo 25 25 rem ok nos queda de esa forma de esa forma muy bien este sería entonces esa parte donde ya tenemos lo que es la barra de navegación ya lo tenemos completamente listo ahora vamos a hacer alguna parte de aquí de abajo vamos nosotros a agregar otros estilos y esos estilos pues van a ser por ejemplo las categorías para ver cómo se logra ver mucho mejor ok vamos entonces a agregar las categorías vamos a trabajar aquí entonces en nuestro index y haremos lo siguiente para trabajar con esas categorías vamos entonces a implementar también lo que es flexbox y también font also ya ustedes ya saben utilizarlo recuerden que tienen que tener una cuenta disponible para poderlo utilizar una vez que ya hayan ingresado entonces vamos a hacer lo siguiente lo que vamos a hacer es copiar el cdn de font also muy bien entonces aquí vamos a hacer lo siguiente ya hemos entrado a nuestra cuenta damos estar y aquí en estar nos vamos a venir aquí a todo el kit que actualmente se ha estado utilizando le damos un clip y vamos a tener acá cuál es el que se ha estado empleando porque lo que queremos nosotros es tomar lo que es este cdn que está aquí entonces le damos aquí donde dice cómo usar vamos a darle copiar y lo vamos a traer hasta acá arriba una vez que ya lo tengamos lo que vamos a hacer nosotros es pegarlo aquí antes de lo que es el css listo pues ya o perdón aquí primero van los scripts vamos a pegar aquí abajo listo ya lo tenemos y antes de lo que es el main que nosotros tenemos aquí ok vamos a crear aquí un nuevo div le vamos a dar una clase y se va a llamar categorías ahí va por nombre categorías de esta forma pues yo puedo seleccionar esa parte con el css para poderle aplicar esos estilos voy a crear entonces aquí una lista ordenada luego un li y acá voy a crear el enlace ok como aún no tengo lo que es el enlace entonces cada uno de estos iconos que vamos a utilizar pues va a tener ese enlace entonces aquí hago lo siguiente pues tendría yo que entrar aquí a lo que es fontazo y la primera categoría que nosotros vamos a crear pues va a ser la que lleva por nombre por ejemplo actividades y aquí en la parte superior vamos a agregar una etiqueta ahí y va a tener por ejemplo el siguiente va a ser primero agregó la i y luego aquí voy a asignarle una clase voy a asignarle por ejemplo la siguiente voy a darle por ejemplo la siguiente agrego entonces la siguiente por ejemplo el faz y voy a darle aquí por ejemplo fa guión map aquí guión pin esto pues es un es un icono de fontazo entonces si ustedes se fijan pues aquí lo tiene muy bien entonces vamos a crear ahora los demás enlaces entonces este li que tenemos acá lo vamos a copiar nos vamos a venir aquí al cierre y lo vamos a pegar varias veces ok vamos a crearle varias copias muy bien vamos a tener cuatro categorías entonces serían cuatro ítems aquí lo tenemos y voy a cambiarles los nombres entonces aquí tenemos el primero y al siguiente le voy a colocar por ejemplo uno de festivales que en este caso sería faz fa music me tendría que aparecer pues una nota musical y listo ahí está la nota musical ok al siguiente pues le voy a cambiar el nombre y va a ser por ejemplo bueno estas serían las actividades a este le voy a dar por ejemplo como es de música le voy a dar festivales a este le voy a cambiar el nombre le voy a dar por ejemplo restaurante y aquí pues voy a cambiar lo que es el nombre el ícono va a llevar por nombre por ejemplo utensils y el último que vamos a utilizar es el que dice tips vamos a ponerle aquí entonces tips y este lleva por nombre fa check entonces si vemos nuestro navegador aquí tenemos esos íconos muy bien este sería entonces las actividades los festivales restaurante y los tips y prácticamente pues ya aquí tenemos nuestro código esto se está logrando jóvenes gracias a que pues nosotros hemos copiado lo que es el script de fundazo ok recuerden que para esto pues es necesario que nosotros tengamos una cuenta verdad una cuenta en fundazo ya ustedes saben cómo entrar ingresan a la página una vez que ingresan pues necesitan ustedes abrir acá su cuenta creo que ustedes ya la tienen luego le dan en start aquí después de que le hayan dado en start lo que van a hacer ustedes es dar un clic en la opción que dice los kits más usados recientemente que es este de acá y le va a enviar aquí a esta opción de configuración pero lo que nosotros necesitamos es tomar el cdn de fundazo por lo tanto damos aquí un clic donde dice cómo usar o how to use y vamos a copiar este código o esta línea y luego pues hacemos únicamente pegarlo debajo de nuestra hoja de estilo ok eso fue lo que acabamos de hacer ahora lo que vamos a hacer entonces es asignarle pues lo que serían los diferentes estilos bueno entonces para no hacer más largo lo que es este diseño lo vamos a hacer entonces en la siguiente clase bueno entonces espero que esta parte de aquí pues ya ustedes lo hayan realizado hayan mejorado todavía su diseño ya trabajamos con lo que es la barra del menú dimos también otras opciones aquí para por ejemplo al h1 y luego pues agregamos lo que era aquí los iconos de font azul cuyo tema pues anteriormente ya lo habíamos visto y cómo se trabaja bueno nos quedaremos entonces hasta aquí espero ver los resultados espero que esta parte de aquí pues estén comprendiendo cómo se lleva a cabo listo nos vamos a quedar hasta aquí entonces jóvenes y será hasta la próxima clase vamos a ver